La gente que deja demostrado que todos los raperos diabólicos los deja un tío tocado, yo soy una lacra porque domino este, dirizado, domino todos los estilos, gafo, ya está asustado Ya está asustado, dirizado en mi caja, esta marisco no sabe ni donde está parado En el tonterí porque yo te dejo nocao y eres un tonto y tú estás idiotizado Yo no estoy idiotizado, pero se supone que esas botas no están aquí, esas son de construcciones Claro, Majesti impone, rimas buenas que no son ahí para imitaciones Para imitaciones, cimientos, son de construcciones y yo tumbo todos tus cimientos En esto yo no miento, no puedes conmigo ni con maldito talento Con tu maldito talento, tú tumbaste el cimiento, por eso no te mantienes contento Me quebraste los platos, maldito, dime lo siento Dime lo siento, te mando en el acto, por eso es que yo te voy a dejar insofacto Te tumbé tus pies o tus piernas, ahora vete a llorar con tu convivito impacto No con impacto, no lo nombres en este momento para que tus rimas sean buenas y exactos Claro, Majesti sin los cactos, no digas yeah, maldito, me tienes harto Estoy harto, eso es un tema mío, estás dolido, que soy criminal Impacto es de las piernas, tu deficiencia es mental No es deficiencia ambiental, porque qué se hace, puede que Majesti entre los compases Con Rubén el profe te voy a dar una clase, va para el infierno y puede que el diablo te rechace Que te rechace del VIP yo abuso, y por eso es que te dejo concluso Tú llegas con Rubén, yo vengo con nadie, porque soy alcalestra y confío en mi pulso Oh, soy alcalestra, confías en mi pulso, es Majesti, contigo yo abuso Yo soy una larga, tú incluso, te acabó la palabra del diablo, échale una llamada en uso Échale una llamada en uso En el freestyle yo siempre te abuso, que me vas a ganar junto con Rubén Y a ellos le ganen los dos, ya no seas tan iluso No seas tan iluso, yo soy muy criminal Majesti te mata, esta batalla se la va a vacilar Mi déficit no es mental, mi déficit es que tu déficit es que tú no vas para la final Por eso es que en esto yo te pongo a dividir mi hip hop es real en el instrumental Majesti es de los valles, qué haces aquí? Yo no soy de los valles, porque yo soy de Guanari Y el otro Majesti es de los teques, puede que si lo vio los ametralles Claro, puede que usted haya alcalestra, yo soy bueno, solo porque sales en flyers Porque sales en flyers, soy underground Y te noqueo como paquiao y que los ametralles Y la otra vez no paran los pacos Y estaba cagado, marico estoy solicitado No estaba cagado, porque yo siendo en un lacreo Estaba solicitado, me iban a meter preso porque yo estaba en el malandreo Pero sabes que coño, tu madre si es feo Búscase una novio solamente para que te grabe video Para que te grabe video Ya, ya, ya Mira, hey, yo parto en el free Por eso es que tú eres un gano big No pararon a todo A nadie le hicieron nada Pero al que le metieron el lepe fue a ti A mí me metieron un lepe así Es que estas son acciones de Paco y de Mamapipi Lamentablemente te digo, son my D Practica pa' que me ganes a mí Pa' que me ganes a mí Lo talento, por eso es que en el free Tú estás lento, no puedes comer y paz violento Te dieron un lepe, vete de aquí, maldito Que tienes mal aliento Aunque si alguien tiene mal aliento Y puede que sí respalda Que con mal aliento mi free time sí sobresalga Que vas a hablar tú, maldito cara de alga Si Paco te encontró encaletado Un tabaco entre las nalgas Ay, entre las nalgas Estás jodido Fue a ti Porque tú fuiste que dijiste Estoy caído En la piscina Estás dolido No puedes conmigo Niño, solo eres un Wilfrido Yo soy un Wilfrido Yo dije que estoy caído Sobre tu cerebro Que lo tengo derretido Yo soy una nalga Es lo auditivo Te cojo sin preservativo Mira, soy un degrado Para que uno quedo cualpaqueado Mi cerebro está derretido Lo trató de pisar Pero lo que salió fue resbalado Claro que salí resbalado Pero tu cerebro se quedó en el piso Como si la vía lo hubieran abonado Claro, tú te imaginas Cara de esperma Tu cerebro en el piso Mi mente es enferma ¿Cómo te debes? Eso es que te mato en el juego Y que cara de esperma ¿Qué vas a decir? Que mi cuerpo completo Para tu boca es mi huevo Huevo, amor Sí, se parece A este Que si te mira más te crece Tú estás claro Que puede que más yeti a veces Eres un fantasma Pálido, desaparece Pálido, desaparece Vete con el viago Para que puedas ganarme cuando reces Lo hagas Y yo te acabo cagando Este tonto iglesia estaba llorando Yo no puede que vaya Que yo recebo Que le llore a Dios Para que progrese Pero cuando llego a la batalla Tú te pones una S Porque aparezco con un cuchillo Como Jason en viernes 13 En viernes 13 Ya, por eso es que Néstor lo franza en el freestyle Lo mato muy duro Yo te atravieso las S Con la estaca de guay que hay duro Lo que voy a decir Ustedes lo van a observar Todo el mundo Para allá que empieza a mirar La chamba te escuchó Tu forma de la piada Y yo así, la maldito ya se quiere suicidar Soy un satán Grábala, maldito, grábala Grábala, grábala Se quiere suicidar Callao, soy un patán Conocido cual satán Empresó gama Como todo un chamán Se quieren suicidar Porque es mi cumpleaños Y lo hacen como en la película de Damián La película de Damián Yo soy como ardilla Con Damián y Patán Claro, hace tiempo Cuando nos trae terminó clan Cuando tú eras una lastrefe Que de... Kudai era fan Kudai era fan Yo te voy a exterminar Con este precipicio Tú estuviste en exterminio clan Y como no robaste nada Te mandaron al abismo Tiempo Te levanto la face Porque eres un gay Quieres ganar Yo te digo ney Tienes los dados en tus brazos Y así vas a rodar Cuando esos datos Marquen el 666 Ese es 666 Pero este no se cansa Alcaletra tu alma Hace tiempo El paz descansa Al diablo Allí alabanza La suerte se encuentra De mi lado de la balanza De mi lado de la balanza Alcaletra nunca se cansa Te quiere copiar de alcanza Código y data Y te asesino Y te asesino por esa panza Que siga Es claro que me dices Hasta como amiga Mi freestyle Tu cerebro diabólico fatiga Dale pues Ándame por la barriga Ándame por la barriga Mira que eres una perra Yo si soy una hormiga Tu estás aquí Mueveres por un meteorito Yo no porque me encuentro Bajo la tierra No es que es mentira Que tu eres un malote Y tus rimas mal hicieron Que este le estés sacando Riel al bote Verga El que te tiene azote El que te tiene azote Lo nombraste Eso demuestra Que eres un pagaprote Yo soy underground No me vas a ganar Ni porque le jales bola A todo el jurado No le jales bola A estos dos jurados Ellos no me paran bola Porque esa chamorita El dinero ha contado Lo que todos entienden Y es que no tiene cal y hueviado Tu estás para la época de estado Tu estás para la época de estado En ese frita Y tu nunca has estado Yo le meto así Un nocao Eso tú eres el que lo la diga Porque estás pegado No estáis pegado Pero candy candy No me quieras morder el huevo Muerte No soy Billy Mandy Está claro por eso Es que yo soy así Te estoy ganando Hace tiempo yo te vencí Hace tiempo ya te vencí Tu de Billy Mandy Solo tienes la nariz Yo lo hago así En el frenesí No eres nadie Contra mi Fucking wanna be Me voy a dejar llevar por una rima que dijo el amigo El que batalló en segunda ronda conmigo Que tiene el abrigo Está claro que de tu muerte todos son testigos La muerte y no rescataste disfrazada de mendigo Soy rapero Estás aceptando que te vistas como un piedrero Tienes que temer ingenio Deja la comedia Estos hipas Serios Es hijo serio Tú dices que me he visto como un piedrero Pero igualito le digo bendición a mamá Y todos los días la quiero Está claro Por eso yo te soy sincero Yo gano En la batalla nunca muero En la batalla nunca muero Es la hidra Que tu maldito cofio quiebra Yo canto y tu mente vibra Tanto que te quiere tu madre Que te mandó a comprar las piedras Mi mamá no me mandó a costear las piedras Pero la mamá tuya Te puso aquí a limpiar la mierda Tu mamá siempre la recuerda Te la pasa rescatando Pantaleta de su cuerda Canta muy bajito Canta alto para que te escuchen O que tu mente la cerruchan Me dijo donde estaba Plaza Nueva Seguió de largo y lo encontraron Comprando piedra en catuche Me encontraron comprando piedra en catuche Paren oído para que todos escuchen Puede que este se duche Tú aquí y tu novia la con otro tipo Te tienes como un peluche Mira que yo te maté en Plaza Nueva Porque yo soy el rapper de la nueva era No juegues contra mi Lanzaste chistes, música seria Y ahora que vas a nombrar mi jeba No voy a nombrar tu jeba Porque tu jeba es muy seria Tanto así que cuenta con el jipe de Lucas Se llama Valeria Maguiti de Causiteria Lo malo es que se ve bonita por fuera Pero tiene la Por eso es que yo tengo toda la gloria Tú eres la gran España Yo soy Napoleón En tu culo proclamo victoria Coño, está claro que después de que tropiece Ella se iba a suicidar a veces Pero dijo no Ese menor no rapia no crece No me voy a suicidar por él Porque él no se lo merece Porque no se lo merece Se fue su alma Estás ilusionando fantasmas Yo lo hago así con el asma Soy el antra que te desmueca Tu alma y tu plasma No me demuestran mi plasma Mi plasma es un televisor de 42 pulgadas Me da asma Cuando lo veo Porque parece un fantasma ¿Qué vas a hablar tú? Cara de burro con asma Eso se llama algo LSD Algo que tú en el free no ves No es un plasma Es un LSD Algo que no ves Por tus notas del LSD Yo no tengo notas del LSD Tengo notas del creepy Que cuando lo corto Yo lo miro hasta en 3D Con unos lentes Por si no lo posee Y te voy a volver a coger Con el Talmo 23 Con el Talmo 23 Te voy a matar Porque neto yo sigo hipa Vi que corto el creepy Lo veo en 3D Si se estaba fumando Lo mata Que está matado Yo no es que yo lo voy a matar Y yo no窯 Suena a veces Es tú